¿No te enseñaron a tocar, Débora? ¿En dónde está Camila? Aquí no estuvo en todo el día. No. Pero ¿sabes una cosita? Ya que estamos, ¿por qué no aprovechamos para hablar un par de... ...temitas que tenemos pendientes? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Quieres saber qué es lo que estoy tratando de hacer? Muy bien, te lo voy a decir. Te voy a desenmascarar, Débora. ¿Porque yo soy... quién o qué? Porque tú eres la persona más falsa e intrigante que he conocido en mi vida. Ajá. Porque según tú, ¿qué? Según yo, tú planeaste todo para que yo encontrara a mi papá con Diana. Y mi abuelo se murió después de saber qué clase de persona eras. Y porque tú le diste a Pedro una droga para que él robara el dinero de la empresa. ¿Te tengo ubicada? ¿Colejita? Déjate decir estupideces, Pablo. ¿Quién te está llenando la cabeza de basura? No, nadie. Son solo como pensamientos. ¡Mentira! ¿Sí? Sí. Porque yo a ti te conozco y tú no eras así conmigo. Y ¿sabes qué creer? Que es la enana de la veterinaria la que te está metiendo cosas en la cabeza. ¿Cómo le puedes creer, Pablo? Quiero pedirle un favor. Necesito que expida una orden judicial para obligar a esta mujer a practicarse un examen de ADN. Yo necesito saber si ese niño es mío o no. Vuelvo a llamarlo. Gracias. Pobre juez. Nunca me lo imaginé en éstas. Esa mujer vino a complicarle la vida. Pero eso se va a acabar pronto, se lo aseguro. Ya pedí una orden judicial para obligar a esa mujer a practicarse un análisis de sangre. Eso está muy bien. Pero me permite darle un consejo, juez. Busque la forma de que esa mujer se largue, ¿de acuerdo? A usted no le conviene que lo desprestigie. O sí. ¿Me vas a negar que todo lo que digo es cierto? ¿Tienes pruebas? No, no tengo pruebas. Pero te he llegado a conocer perfectamente. Y a pesar de todo lo que has fingido para demostrar que es una excelente persona. No sabes cuánto me duele oírte hablar así. ¿Y no te duele hacer todo lo que estás haciendo, Deborita? Pablo. ¿Qué? Desde que yo llegué a esta familia, lo único que he tratado de hacer ha sido dar lo mejor de mí. Y tú me estás juzgando por simples especulaciones sin tener pruebas de nada. Pedro y Diana te están calumneando. Eso es lo que tú crees, Deborita. No, no. Eso es lo que yo sé. Pero solamente te voy a decir una cosa. A ver. En un día, no muy lejano, tú vas a reaccionar. Y te vas a dar cuenta del error tan grande que estás cometiendo conmigo. De la injusticia tan grande que estás cometiendo. ¿Y tú por qué me estás acusando sin ninguna razón? Te vas a perderte mi padre. Deborita, yo te juro que voy a llegar a las últimas consecuencias para desmascararte. Te lo juro. Te lo juro. Flor. Bernardo, cierra la puerta. ¡Ya! ¡Cierra la puerta! Mi corazón vibra por dentro. Perdón. Es que nunca... Nunca había visto una mujer tan hermosa. Por favor, sal y cierra la puerta. Que puede pasar tu mamá y va a pensar que yo estoy aquí provocándote y me van a correr de la pensión. No, no, no. Eso no va a pasar, Flor. Eso no va a pasar. Porque yo no lo voy a permitir. Yo no voy a permitir que nadie te haga daño. Te va a proteger siempre. Siempre. Simplemente porque... Porque yo te amo. Bernardo. Deja de decir babosadas. Salte de aquí inmediatamente, por favor, ya. Perdón. No, yo no voy a vivir así. No voy a vivir así. No sé por qué me crees. No sé por qué me crees. No sé por qué me crees. En el juego del amor Sí, yo sé, mi amor, yo sé Escúchame, lo único que quiero Es que pienses muy bien en la decisión de quedarte en la ciudad Déjame terminar Yo sé que no estás sola Yo sé que Tulia está contigo Elena, mi amor, me haces falta ¿Cómo que por qué? Porque te amo Bueno, sí Adiós, un beso, hija Te amo Buenas noches, patrón Buenas noches, Tobías ¿Qué se te ofrece? Pues avisarle que la cerca ya está levantada Los terrenos quedaron muy bien separados Los muchachos terminaron hoy Me parece muy bien Pero hay que estar pendientes Hay que vigilar A mí lo que no me gusta es la paz que hay A mí tampoco Con milicidades contreras nunca se sabe por dónde va a atacar A mí lo que más me preocupa es la amenaza del otro día A mí también me preocupa Por eso mismo Tenemos que estar muy, Tobías Muy pendientes Está bueno, patrón Hasta mañana Tobías Patrón Necesito hacerte una pregunta ¿Qué dirá? ¿Tú sabes cómo va lo de Salvador y Elena? Pues según lo que yo sé Eso terminó Lo sabía Ay, mi niña El que no oye consejos No llega viejo Tienes que hacerme caso, Lenita Yo sé por qué te digo estas cosas Nana Es que estoy tan deprimida Estoy confundida No sé qué hacer Yo lo sé, mi amor Y eso es lo que realmente me preocupa No quisiera que volvieras a las mismas andadas de antes A todas las locuras que cometiste cuando Murió tu mamá No No te preocupes Eso no va a volver a pasar Ya me di cuenta de que Que ese no es el camino, Nana Ay, Dios